Este es el Plan Anual de Prevención de Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales. Es importante señalar que este plan anual, la suceso más o menos en esta misma fecha, lo publica, que es un plan anual con el que ellos miden a los organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo. Y que es un plan que se fija todos los años, es un plan que se fijó el año pasado también, obviamente que no se pudo concretar en su mayoría, no se les pudo exigir a los organismos administradores por el contexto obviamente de pandemia, pero de igual forma es importante tener claro que este plan anual es un plan, en términos numéricos, es lo que podríamos decir que es la Contability con que la suceso exige cumplimientos a los organismos administradores de manera anual. ¿Cuáles son esos KPIs, si se quiere, o esas solicitudes de cumplimiento que hace la suceso a los organismos administradores? Bueno, primero que todo, es importante señalar que van a haber sectores priorizados para el 2021 y que es otra cosa que yo aplaudo de la suceso, ¿ya? Sin ir más lejos, en el programa Juntos y Revueltos de esta semana, hablamos de lo que nosotros consideramos que debería ser la modificación a la Ley de Accidentes del Trabajo. Dentro de las modificaciones que nosotros decíamos que eran fundamentales, era que se debía exigir asesoría en materia de prevención de riesgo a todas las empresas, ya sea que la empresa tenga de 0 a 10 trabajadores, que la empresa tenga de 10 a 25, de 26 en adelante hasta 50, qué sé yo. ¿Por qué? Porque resulta que más del 80%, o sea, el 80% de las empresas que hay en Chile son PYMES y las PYMES generalmente tienen menos de 100 trabajadores. La mayoría de las enfermedades profesionales, de los accidentes del trabajo, de los accidentes de grados fatales, están allí, en las empresas que tienen entre 0 y 100 trabajadores. Entonces, ¿cómo se entiende que la normativa legal vigente fija la obligatoriedad de tener un experto en prevención de 100 trabajadores en adelante si la mayoría de las enfermedades profesionales y la mayoría de los accidentes del trabajo de alta gravedad se están concentrando en las empresas que tienen entre 0 y 100 trabajadores? Por lo tanto, era un tema un poquito más, un poco descabellado, que por eso es que nosotros sugeríamos que dentro de las modificaciones de la ley de accidentes del trabajo, a propósito obviamente de que deberían haber cambios, por lo menos de base en la Constitución, dado que estamos en un proceso constituyente, y que de repente podrían incorporarse esas nuevas normativas. Bueno, lo que está haciendo aquí es algo que va más o menos en esa línea. Indica que para el año 2021, los organismos administradores deberán focalizarse en las entidades empleadoras de hasta 100 trabajadores, que van muy, muy en línea con la realidad del país, o sea, porque si usted se pone a pensar, bueno, los organismos administradores, por lo general le ponen un asesor dedicado a las empresas que tienen más de 100 trabajadores, y las de menos las atienden por folletería, por call center, pero no hay algo muy dedicado a las empresas más chiquititas, porque obvio, se entiende, aportan mucho menos dinero que las empresas más grandes, pero que son las que efectivamente están generando la mayor cantidad de enfermedad profesional y ya exigente el trabajo. Por lo tanto, lo que está diciendo la suceso, primero, es que el plan 2021 va a tener que estar focalizado en esa empresa, en ese tipo de empresa, ¿ya? y dando prioridad, dentro de hasta las de 100, se tiene que priorizar, o sea, se tiene que focalizar, y dando prioridad, ¿verdad?, a las entidades de menos de 26 trabajadores, indica que a las de menos de 100 hay que focalizarse, porque no tienen la obligación de tener un departamento de prevención de riesgo, y a las de menos de 26 hay que priorizar, porque tienen menos de 25 trabajadores, lo cual me parece bastante importante también. Yo, sin ir más lejos, hace un tiempito atrás, no más allá de un mes y medio, tuve que investigar un accidente de un trabajador de una panadería, una panadería, o sea, estamos hablando que una panadería, comúnmente más de 6, 7 trabajadores no tiene, pero a una panadería se le tiene que implementar el plan de seguridad en máquinas, la panadería tiene que implementar el PREXOR, tiene que implementar Planesi, por el polvo de harina, etcétera, es decir, hay una serie de normativas legales que una panadería debería implementar legalmente, es decir, que si una panadería tuviese una fiscalización hoy día, tendría que tener implementado el PREXOR, tendría que tener implementado el plan de seguridad en máquinas, y la verdad es que todos sabemos que una panadería no lo va a tener implementado, por eso es que me parece súper bien este tema, desde mi perspectiva casi inaplicable, pero me parece bien porque cómo lo van a hacer los organismos administradores con la masa laboral que ellos tienen hoy día, para poder dar cobertura a toda esta empresa. Muchas veces pasa que en Chile todo va quedando solo en intenciones bonitas, en papeles, pero en la realidad cuesta que se cumpla, ¿ya? Bueno, lo que sí me parece bien es que se, esto es una opinión personal, ojo ahí, la actividad y meta que se fijan indica, la primera actividad y meta es la priorización de las entidades empleadoras, habla de una auto-evaluación inicial del cumplimiento de aspectos legales y riesgos críticos en centro de trabajo, que es la auto-evaluación que está inserta en el compendio de la Ley de Accidentes del Trabajo, ¿ya? Yo, aunque no venía preparado, eso se está viendo, Cita... Estamos en la página de Alerta Prevención. Ya. Ahora sí estamos en la página de la Suceso. Chura, y me salí, pensé que no se estaba viendo ya. Vamos a ver, entonces. Bueno, aquí ustedes tienen la auto-evaluación, yo le voy a pedir gentilmente, Cita Paulina, que esto lo carguemos a Alerta Prevención, ¿ya? Pero, básicamente, esta auto-evaluación es un formato Excel medio feíto, vamos a tener que mononarlo un poco, pero esta es la auto-evaluación que deberían hacer, ejecutar, digamos, las empresas más chiquititas y que es la que va a formar parte de este Plan Anual de Prevención de Riesgos 2021 de la Suceso, ¿ya? Áreas de Trabajo y Superficie de Tránsito, instalaciones eléctricas y de gas, prevención de incendios, dispositivos de protección personal, peso máximo y vehículos y maquinaria. Ya, a eso se refiere el puntillo que estábamos viendo recién, que se me perdió. Un segundito, por favor. Ay, aquí estamos en la... Me desconcentré, parece, perdón. Ahí sí. Ya, este puntito. Ya que tiene que ver con que se va a enfocar en la auto-evaluación inicial de cumplimiento de aspectos legales y críticos en centro de trabajo, que es la auto-evaluación que ya vimos, más el Plan Paso a Paso Laboral, que recuerden que hay un FUF, formulario único de fiscalización, que ya lo subimos a alerta prevención y tenemos un videíto explicativo respecto a eso. También se va a focalizar en la asesoría que van a tener que hacer los organismos administradores en la implementación de una hiper, o miper, o como sea que ustedes le llamen, matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo en los lugares de trabajo focalizando en las empresas que ya hablamos, en las menores de 100 y principalmente priorizando las empresas de 0 a 25 trabajadores. ¿Vale? Después tenemos asistencia técnica focalizada en las empresas que ya dijimos, en la gestión de riesgos de desastre. ¿Ya? Aquí cuando nosotros hablamos en la gestión de riesgos de desastre, se está refiriendo principalmente al modelo de referencia de la SUCESO. ¿Cuál modelo? Se preguntará usted, Cita Paulina. ¿Se pregunta eso? Exacto. ¿Te acuerdas de esa publicación que nosotros hicimos hace un tiempo atrás? Hace un par de semanas atrás hablábamos sobre la guía. Exacto. Bueno, si ustedes no saben de qué guía estamos hablando, ponga aquí en el buscador abierto emergencia y debería aparecer. Ojalá que nos guateen en vivo porque estamos en vivo, pero aquí está. ¿Bien? Si se fijan, todo está en nuestro sitio web Alerta Prevención. Por lo tanto, ahí ustedes cliquean, obviamente que va a estar el resumen para todo el público en general, pero para nuestros queridísimos clientes premium, ahí ustedes tienen la guía, aquí la pueden descargar, la resolución exenta, la auto-evaluación de la guía de plan de, esto es el plan de emergencia que nosotros conocíamos, ¿verdad? Ahora se llama plan de reducción de riesgo de desastre, ¿vale? Pero que al final es la nueva metodología para hacer planes de emergencia. Y en esa nueva metodología nos va, tiene que, digamos, ayudar el organismo administrador focalizando en empresas de menos de 100 trabajadores, priorizando en empresas de entre 0 y 25 trabajadores. Ahí yo estoy mostrando la guía que les estaba mencionando. Por lo tanto, si se fijan, todo está en el sitio web, no hay nada que no esté, digamos, en el sitio web, y por lo tanto, cualquier duda que vayan teniendo nos la van haciendo, puede ser en el mismo chat, puede ser en la misma entrada, por ejemplo, en la publicación, abajito en comentarios usted hace la consulta, si usted mira todas las consultas que nosotros tenemos están todas respondidas, ya absolutamente todas. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver los comentarios recientes y todas estas preguntas que hacen los miembros, nosotros vamos respondiendo absolutamente todas. Paulina. Con respecto al tema anterior, Alberto Rodríguez nos consulta cómo se llama la guía con respecto a los recolectores de residuos domiciliarios. La guía, ¿cómo se llama? Exacto, el nombre exacto de la guía. Lo mismo, podemos utilizar la pestaña de búsqueda también en la página. Sí. Con las palabras clave, en este caso, residuos o recolectores y también nos tira directamente a la página. Veamos, recolectores. Veamos si así, ojalá que nos guatimos. Ahí está. Excelente, buen ejemplo, a veces hay malos ejemplos, pero este fue un muy buen ejemplo. Pero no está preguntando por el nombre de esta guía. Ya, veámoslo inmediatamente, estamos al servicio de los coleguitos. El nombre de la guía se llama así, bueno, es la circular 3548 y el nombre de la guía, nos vamos a ir abajo, aquí está el nombre. Guía para la aplicación del estudio puesto de trabajo, EPT, estudio puesto de trabajo, en trabajadores recolectores de residuos domiciliarios con patologías musculoesqueléticas de extremidad superior. Era un poquito largo el nombre, porque eso lo hablamos. No tenemos forma de resumirlo. Exacto, ¿ya? Así que ese es el nombre de la guía, recuerden que esa es la evaluación de puesto de trabajo que se hace para cuando se va a hacer la evaluación de puesto de trabajo con el fin de calificar si el accidente tiene cobertura o no por la ley de accidente del trabajo y lo hace el organismo administrador de la ley de accidente del trabajo. Bien, vámonos entonces a lo que estábamos viendo que es el plan anual de prevención de riesgos, ¿ya? Después tenemos asesoría en la hiper, que ya lo vimos, asesoría en la gestión del riesgo de desastre, que recuerden que esa es la nueva forma de hacer plan de emergencia, focalizando en la empresa de menos de 100, priorizando en las de menos de 26. Asistencia técnica en el manejo de sustancias químicas peligrosas, recuerden que hay toda una normativa para eso, está el decreto 43, el 298, el 148, la norma chilena del 245, la 382, y podría estar todo el día nombrándole normas relativas a sustancias peligrosas, ¿vale? Después, asistencia técnica en gestión de los comités paritarios, es decir, los organismos administradores van a tener que dar asistencia técnica a los, focalizando en este caso, a las empresas que tienen de 26 a 100 trabajadores, ahí va a tener que estar el foco de los organismos administradores. Asistencia técnica en la gestión de seguridad y salud ocupacional, y así. Si ustedes se fijan, va dando todos los objetivos que tiene la SUCESO para el año 2021, y después establece, ¿verdad?, indicadores. ¿Cuáles van a ser esos indicadores? Fíjense más acá. Aquí ya viene con un poquito de número que me pareció bastante bueno. Bueno, acá viene el general con plazo y responsable, ¿verdad?, el detalle, el tema y las fechas que le entrega, en este caso, la SUCESO a los organismos administradores para que ellos entreguen los resultados. Resultados que tienen que ser coherentes con las metas. ¿Cuáles son las metas? Fíjense las metas. Metas de prevención 2021, asesoría en la MIPER, para la H, en función del universo que ellos manejan, tienen que tener un número total de centros de trabajo de 17.235 centros de trabajo asesorados en función de la MIPER, ¿verdad?, con respecto al tema de las capacitaciones, X cantidad de trabajadores asistentes a las capacitaciones y eso tenemos que tener ojo porque por lo general pasa que los mismos trabajadores de la empresa no saben que estas capacitaciones forman parte de lo que la empresa ya está pagando y por lo tanto pueden asistir ellos, hay que solo inscribirlo y tienen que asistir y también la SUCESO les exige a los organismos administradores que hayan cierta cantidad de horas de capacitación. Número de trabajadores capacitados de integrantes del comité meditario, ahí ustedes tienen los números, número total de asistentes a capacitaciones de entidades empleadoras de hasta 100 trabajadores, es decir, le está exigiendo que la empresa de menos de 100 trabajadores tiene, perdón, de menos de 101 tienen que tener esa cantidad de horas pedagógicas capacitadas. Y ahí, y así, se fijan, es decir, hay toda, y con números específicos y todos estos números se van a fiscalizar por parte de la SUCESO en fechas que también están debidamente especificadas en estas matrices que están acá. ¿Vale? Así que, por lo tanto, ahí ustedes tienen claridad respecto del programa anual de prevención de riesgos de la SUCESO que son las instrucciones genéricas que da la SUCESO a los organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo para el año 2021. 2021.